Ángel, gentilmente compartiendo estos minutos con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Laura. ¿Todo bien, Ángel? Todo bien, con un inconveniente el viernes de la fecha 9 de Speedway. Sí. Es un deporte a quien nosotros lo disfrutamos en familia y equipo. Y pasamos un mal momento al finalizar la carrera. Bueno, cuando estábamos en carrera, en pista, cortan la carrera por un auto que estaba en una zona de peligro. En el segundo relanzamiento, donde nos estaban engrillando, el preparador Melía se acercó haciendo ademanes y señas de agresiones. El cual no quise dar la importancia, pero finalizada la competencia, antes de entrar al portón del parque cerrado, Melía se agregó, se arrimó otra vez al auto. Con más señas, con más agresiones, pegándole una trompada al techo del auto, al cual seguí mirando para otro lado para evitar que no hubieran problemas. Llegué con el auto a mi lugar de boxes. Digo mi lugar de boxes porque durante tres campeonatos siempre nos hemos instalado en el mismo lugar. Me bajé del auto, se acerca el piloto Ariel Martínez, con quien estábamos teniendo una discusión, pero no iba a pasar más de una discusión verbal. De hecho ya carreras anteriores las hemos tenido con Ariel y nos hemos saludado, hemos seguido siendo amigos. De hecho en una carrera anterior, lo toco porque se me reventó la bomba de freno, le rompí la caja y me ofrecí darle los repuestos que después no sé si fue a buscarlos al negocio de mi papá o no, no lo sé, pero bueno. El tema es ir a disfrutar el speedway y no terminar con estas cosas. Es el único deporte que hago y nos gusta muy mucho. Bueno, estábamos teniendo la discusión con Ariel Martínez, si se le puede llamar discusión porque estábamos hablando en un tono bajo, ni siquiera alto, donde de atrás aparece Melilla con más insultos, con mucha agresión. El cual alguien lo tenía que frenar. Digo alguien lo tenía que frenar porque debajo de él había un menor, que es mi sobrino de 5 años, quien concurre mucho al speedway, sabe quién es mi sobrino, quién es mi hija, y que siempre están presentes, nos siguen en todas las fechas. Anteriormente dije que es un deporte que lo vivimos en familia. Bueno, Melilla no frenaba, donde yo grité, le dije que se callara, que se fuera a su lugar. El tipo seguía con lo mismo. Yo sí me afirmé contra él, no voy a decir empujar porque nunca puse las manos sobre él. Me afirmé con el cuerpo para sacar el menor. Cuando me vuelvo a dar vuelta veo gente del público que no sé ni quiénes son, ni sé si son amigos de él, amigos míos, o quiénes son los que peleaban. ¿Y si hay gente del público no tiene por qué meterse a una discusión de dos pilotos o de dos equipos? Por supuesto, Laura. De mi parte no se metió nadie de mi equipo. Fue toda gente del público que no sé si se pegaron, si no, porque yo inmediatamente pude sacar a mi sobrino, fui a hablar con el comisario deportivo. A comentarle lo sucedido, a quien no encontré porque o estaba dentro de la pista o no sé, lo pude ver más tarde. La cuestión es que Melilla llegó primero con su versión al comisario deportivo que también estaba en la zona de técnica realizando su trabajo. Bueno, le comenté ahí a Daniel Alaniz lo sucedido y él nos habló de una sanción. De una sanción que creo injusta de mi parte, porque no hice nada más que defenderme. Defenderme yo, defender a mi equipo y defender a mi familia. Nada más. Es por eso que no entiendo. Lamentablemente esto no hubiese ocurrido si hubiese habido presencia de personal de seguridad, que por lo menos en el parque cerrado nunca lo hemos visto. Gracias a Dios nunca hizo falta. Pero esto no hubiese sucedido si hubiese habido personal de seguridad en el parque cerrado. No quería decirlo a esto porque tengo que salpicar a Juan el Popa Catay, a quien admiro muchísimo. Gracias a él tenemos Speedway en San Rafael. Hace años atrás yo tuve un auto, el cual lo tuve guardado tres años sin poder correr porque no había Speedway en San Rafael. Desde los inicios del Popa yo creo que desde su bolsillo pagaba para que pudiera tener Speedway San Rafael. Hoy es furor el Speedway, está muy lindo. Es un espectáculo que espero que no lo supere a la organización y que puedan manejarlo. Esto que sirva como una crítica constructiva para el Popa porque no tengo nada en contra de él y siempre lo admiro la cantidad de horas que meten y el trabajo que les cuesta organizar el Speedway. Pero yo hoy tengo que pagar con una posible sanción que no sé cuál es, si me van a sancionar o no. Ojalá que no porque lo que yo hice no es una maniobra antideportiva ni nada por el estilo. Pero si se te sanciona no es, tal vez sea un llamado de atención por la maniobra, pero si se te sanciona desde la Federación seguramente va a ser por este inconveniente antideportivo, lo que surgió en boxe, calculo yo. Sí, Laura. ¿Vos has hablado con gente de Federación? No mucho, solo presenté una nota, que no es nota de descargo, sino una nota explicando lo acontecido a Federación antes de que Federación tome alguna carta en el asunto, por así decirlo. Pero ya te digo, Laura, si se habla de sanción la creo totalmente injusta, pero no por correr, porque si... yo ya tenía un apercebimiento. Sí, venís con una fecha en suspenso vos. Sí, 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 sí. ¿Por qué motivo? Contale a la audiencia. Me metí a la pista en la final. En una final sin autorización. Sin autorización. No te correspondía largar porque no entraste entre los 16 que largan y vos ingresaste lo mismo. Ingresé igual y estuvo mal, al cual cuando me notificaron la sanción me estuve totalmente de acuerdo, lo merecía. Y también pedí disculpas al comisario deportivo, me remé. Dije, mirá, estuve mal el viernes pasado. ¿Y por qué te metiste? La intriga. Tenía muchas ganas de correr. De correr. En la segunda vuelta de la serie, cortan la carrera con Roja, Popa no me ve y me rompe la cubierta. El cual no se dieron cuenta o no me vieron, no me esperaron los 10 minutos para arreglar el auto. Y calculo que no me vieron. Eso me hizo ir al repechaje. En el repechaje largué de atrás, quedando tercero. Con tercero no entraba a la final y quedaba como primer suplente. Se rompe un auto y cuando lo sacan al costado yo entré, digo, no se dieron cuenta que estoy acá. Y bueno, me superaron las ganas de correr. Gracias a Dios no lastimé a nadie ni perjudiqué a nadie. Y en la próxima vuelta volvieron a cortar la carrera por otro auto que estaba en zona de peligro y ahí me sacaron afuera. Pero tengo ese perseguimiento con mucha razón y lo acepto a mi error. Pero este viernes no hice nada más, no hice nada como para recibir una sanción. Bueno, acá un mensaje que llega, tienen que ser más específicos para escribir, ¿sí? Porque al final lo entiendo. Pero en recta no podés golpear. En recta eso no se hace. Imagino que es el toque que hubo entre vos y Ariel Martínez en la recta. Se refieren a ese toque, ¿sí? No lo conozco a este muchacho, pero en carrera le pega de atrás al Ariel, por Ariel Martínez, y eso no se hace. Y la sanción seguro es por ese golpe a Ariel Martínez. Yo lo armé, ¿sí? Porque viene muy desprolijo el mensaje. Sí. En recta se puede pegar avisando que venís más fuerte para que tu compañero de pista entienda que se tiene que abrir. El golpe con Ariel Martínez es en una curva, que es la 1. Si miran los videos en Pasión Ferrera o donde los miren, se van a dar cuenta de que tampoco fue un toque de mala leche, por así decirlo. Bien. Fue un toque de carrera donde venimos en trencito, en un punto de aceleración, donde por más que yo hubiese frenado más, a mí me hubieran pegado y es lo que pasó. Bien. Juan Martínez me pegó a mí, yo le pego a Ariel y tampoco fue... Creo que Ariel en esa curva venía entrando en trompo. El viernes, este viernes la pista estaba... La 1 estuvo muy diferente a otros viernes. Compañero de pista, Simino se hizo un trompo solo ahí en la 1. Alex Péase también en la final se hizo un trompo ahí y nos podría haber pasado cualquiera. Si prestan atención, en esa misma vuelta de carrera, en la curva 3, también hice una maniobra que casi me hago el trompo yo por no pegarle a Ariel. Y no le pegaría a mala leche porque no tengo nada en contra de él. Bien. Perfecto. ¿A qué equipo perteneces, Ángel? Pertenezco a Carrió Motorsport. Bien. El cual estoy muy orgulloso porque todos los viernes tengo una máquina bien, tengo un auto bien. No nos ha acompañado la suerte este año con los sorteos, siempre me ha tocado desde atrás y bueno, no hemos podido lograr ninguna victoria. Bien. ¿Corren los tres hermanos? No, yo y Fernando. Perfecto. Que quiero, vale aclarar que mi hermano, cuando hablaban de los pilotos, Santi Esteban, mi hermano no tiene nada que ver, ni siquiera estaba en el lugar del derecho. Lo digo porque en algunos lugares se escuchó decir los pilotos, Santi Esteban, y fui yo quien tuvo problemas con Melilla. Bien. ¿Nadie más de tu familia se metió? No, 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 no. No. Nadie. Perfecto. Que quede aclarado. Nosotros queremos escuchar también la palabra de Juan Pablo, de Ariel Martínez, si es que desean hacerlo, ¿sí? Aclaro que yo primero les pregunto a ellos si están dispuestos a hablar de lo que pasó. Me remitó a carreras atrás, donde hubo un problema con Miguel Fernández y Humberto Camiletti, ¿sí? Que hubo una problemática también en boxe que no le permitió a Fernández, a Camiletti, largar. Yo tuve la posibilidad de entrevistarlo a Fernández, él contó su versión. Quien no quiso hablar en ese momento fue Humberto Camiletti para no extender más el problema. Pero esto pasó hace varias carreras atrás, ¿sí? Bueno, hoy, gentilmente, Ángel Quino quiso venir a explicar esto. Y bueno, hoy por hoy lo que te preocupa mucho es la posible sanción que seguramente pueda llegar a recaer sobre vos, ¿verdad? No, Laura, verdaderamente que quedarme con una fecha sin correr lo voy a sentir mucho, ya que es el único deporte que hago, donde tuvimos que hacer la licencia y vos sabés todos los requisitos para correr. Y lo caro que nos cuesta el auto, todos los viernes por 12 carreras y hasta el año que viene se guarda, entonces perder una fecha es mucho. Pero más me dolaría que perdiéramos el espectáculo tan lindo que tenemos por inadaptados. Creo que es espigua y a quien no le guste que lo toquen, que hay formas de tocar o no, pero ya estamos peleando por cualquier cosa. ¿Qué está permitido en la pista? ¿Aclaremos eso? Porque todavía no es claro eso. Hasta donde tengo permitido en la pista, en la 1 no se puede pegar, que es cuando largamos. ¿Largamos? ¿Largás? ¿Largás en la 1 no se tocan? Creo que doblando tampoco se puede pegar, pero por ahí se hace inevitable desde adentro del auto porque no son tan dócil los autos como para manejar tan fino y decir no te toco. Después hay que ver las maniobras, hay autos que vienen adelante entrando en trompo y yo también me ha pasado de venir entrando en trompo y que alguien me tocó de atrás y sin ver video y decir nada, es decir, me tocó. Y después vi el video y yo venía mal. Pero sobre todo no perjudicar a tus compañeros de pista, no pegar y romper innecesariamente. Y otra de las cosas es que no se puede controlar todo, toques van a ver, estamos corriendo 30 autos. Si hablamos de Speedway, de atrás, de pedal, no superaban los 10 autos. Hoy tenemos 30. 34, 38 lo máximo. Todos los viernes tenemos alrededor de 30 o 31 inscriptos porque se van cambiando cuando falta uno, viene el otro y siempre tenemos todos los viernes... 30 seguro. 30 seguro. Y son inevitables algunos toques. Sí, la mitad de los pilotos la ven desde la tribuna. Y sí. La verdad, Laura, que desde que largamos la carrera, sobre todo la final, hasta la tercera o cuarta vuelta, creo que nosotros adentro del auto no sabemos ni para dónde vamos o cómo nos llevan. Hasta que se acomoda un poco la carrera, no sabemos dónde vamos a ir a parar, arriba de un bordo, o nos vienen pegando. Y bueno, todo eso no se puede manejar. Bien. Creo que Melía... ¿Te gustaría dejarle un mensaje a Juan Pablo? Sí, que está equivocado porque carreras anteriores no voy a decir quién. Porque no me voy a meter en otro problema. Pero ya hubo problemas. Con insultos, con alguna agresión, que gracias a Dios no pasó a mayores. El otro piloto decidió agachar la cabeza y que no pasara nada. Pero tampoco fue la situación, la del otro piloto, como fue con la mía. Fue de lejos. Y ya está. Si lo mío hubiese sido de lejos, no hubiese pasado nada. Nada. Pero... Te tiene mal esta situación, ¿verdad? Sí, 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 me tiene mal. Me tiene mal esta situación porque hubiese preferido venir a tu radio a festejar un triunfo o cualquier otra cosa y no lo ocurrido el viernes anterior. Bien. Y algo que se podría haber evitado. Se podría haber evitado, Laura. Se podría haber evitado... Si hubiese habido la presencia del personal de seguridad, hubieron gritos antes de las agresiones como para que hubiera intervenido alguien y no hubiese pasado nada. Y bueno, yo muchas veces me han pegado bien o mal o no sé cómo, pero yo cargué el auto roto y me fui a mi casa sin decir nada. Y cuando he tenido que reclamar algo o he visto algo que me pasó mal, siempre al comisario deportivo. Ellos ni tanto... ni Ariel ni Melía tenían que venir a decirme nada. Porque quien dice que están permitidas las cosas o no, lo que está bien o está mal, es el comisario deportivo, no ellos. Se me termina el tiempo, Ángel. ¿Hubo insultos y agresiones físicas? Hubo insultos, hubo agresiones físicas, pero de parte del público, no de nosotros, hablo de mi familia o de mi equipo o de parte de él. Porque cuando él se dio vuelta, que se va atrás, sí había... no sé qué pasó atrás, porque yo ahí fue cuando me di vuelta y fui a la zona de técnica a hablar con el comisario. Pero sí vi que había gente y me contaron amigos que peleaba gente que ni siquiera conocemos. Yo creo que tanto de su parte como de la mía, no sé por qué peleaban, solo porque vieron agresiones. Gente del público. Eso también hay que controlarlo. Es un sector de boxes, como dije yo la vez pasada, no tendría que permitirse tanta gente. Solo los equipos, ¿sí? El piloto con los integrantes del equipo. Pero bueno, el Espíritu fue siempre así, todo cerca de todos, ¿sí? Pero también han habido discusiones, peleas, pero bueno, hoy por hoy tal vez ustedes lo único que quieren es que esto se olvide pronto. Que pase rápido, ¿sí? Sí, Laura, que se olvide pronto. Y bueno, con la zona de boxes está abierta, está abierto y mucha gente, familia, se arrima a sacarse fotos con los autos. Claro, sí. Hablar con los pilotos y eso está muy bien. Un lindo recuerdo, para ellos y para ustedes. Sí, tendrían que reforzar un poquito más la seguridad y que esta gente se adapte, o sea, todos, todos, nos adaptemos a que corremos en Speedway y por un toque no podemos pelear con otro compañero. Bien. Te agradezco mucho por la visita hoy en el programa. La verdad que sí, hubiese sido bueno que vengas a hacer tu balance, tu resumen. Bueno, hoy te tocó hablar de esto. El programa le queda largo tiempo todavía, podés volver a hablar, a hacer un resumen de lo que ha sido tu temporada. De hecho, lo hiciste en pocas palabras, estabas muy conforme de estar dentro del equipo de Alberto Tapita Carrió. Y, bueno, yo creo que están todos conforme en ese equipo, porque son todos protagonistas, ¿eh? Desde lo mecánico hasta lo humano. Tenemos un equipo muy humano, del cual compartimos asados y no solo, somos amigos. Somos todos amigos, somos todos muy compañeros y tenemos un gran equipo. Gracias a vos, Laura. Bueno, Ángel Santi Esteban nos acompañó en esta parte del programa.